¿Qué pasa con el tema? Y a medida que van recordando, bueno, se va creando nuevamente una situación a la cual todos pueden referirse y que permite enlazar con lo que hoy les voy a seguir desarrollando, ¿no? Pero como no puedo hacer lo mismo con ustedes, son alumnos grandes, ¿ya? Sí, no, sí. Y además ponerse en la situación del profesor que pregunta es demasiado desagradable. Bueno, voy a tratar de ser yo entonces, el que de alguna manera trataré de volver nuevamente sobre lo que hablamos la última vez, como para permitir, insisto, el enlace con lo que vamos a desarrollar hoy. Bueno, el problema, como ustedes saben, es el problema que los trae acá, el problema de la subjetividad, y la importancia que este hecho tiene, que este hecho, que este fenómeno, que esta existencia, ¿no es cierto?, del sujeto, tiene desde el punto de vista, creo, más elemental, desde la propia vida individual hasta abarcar desde ese lugar, desde el lugar individual y subjetivo, los problemas sociales más amplios y el problema también de la historia, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros acentuamos el problema de la subjetividad, es porque creemos que en el desarrollo de las ciencias humanas, y aún en el campo de la filosofía, donde este tema se aborda, el problema de la subjetividad, sin embargo, es como si se hubiera dejado de lado cierto aspecto que tiene que ver con una parte de la historia olvidada, por decirlo de alguna manera. La vez pasada creo que hablábamos y dijimos, el marxismo aparece como, por ejemplo, en tanto filosofía, una filosofía que incluye por fin el problema del desarrollo histórico de las formas humanas, ¿no es cierto?, que llevan hasta el presente, y por lo tanto, trata de dar cuenta del origen, de la naturaleza, del hombre que pasa en los primeros estadios, ¿no es cierto?, de organización individual social, hasta llegar a nuestros días, trata de dar cuenta, bueno, que cómo esta situación, el tiempo que se ha desarrollado, que permite ser leída bajo ciertas figuras, ¿no es cierto?, la primera forma de producción, y a eso me refería, ¿no es cierto?, se trata en la historia de comprender las formas de producción de los colectivos, de la sociedad, a través de que, en el caso del marxismo, sobre todo tomando como fundamento, o como referencia fundamental, eso que podríamos llamar el esqueleto de una sociedad, que es un sistema productivo. Pero entendemos el sistema productivo de una manera un tanto distinta a la mera economía. Un sistema productivo, a nivel económico, se lo considera un sistema productor de relaciones sociales y de cosas. Nosotros vamos a también tratar de comprender en este desarrollo, que un sistema de producción es producción de sujetos, y esto lo dice Marx claramente, cuando pone como cuatro condiciones para tratar de comprender qué es la historia, y qué es aquello sin lo cual la historia no existiría. Y pone cuatro situaciones básicas, que dicen, existen actualmente, como existieron en el pasado, para que haya historia, como existirá en el futuro, si es que historia va a seguir habiendo. Y estas cuatro condiciones son, satisfacción de necesidades, ¿hablamos de esto? Creo que no, ¿no? Satisfacción de necesidades. Quiere decir que cuando hablamos de satisfacción de necesidades, ¿qué está queriendo decir Marx? Bueno, que es un cuerpo que nace viniendo de la naturaleza, en el campo de la cultura, y por lo tanto trae aquello que es inherente a la corporalidad. La corporalidad no podría vivir si al mismo tiempo no satisfacía las necesidades que están presentes en su cuerpo biológico, ¿no es cierto? Entonces esta es la primera condición. No hay vida si no hay satisfacción de necesidades. Pero, y la segunda condición, el segundo presupuesto para que haya historia, es el que señala que a partir de las necesidades satisfechas, se producen nuevas necesidades en la historia. Es decir, que la historia no sigue solamente repitiendo la satisfacción de necesidades primeras, sino que una vez satisfechas estas necesidades primeras, y sin lo cual, lo cual lo quiere decir que no sigan teniendo que ser satisfechas también a su vez, sin embargo se producen nuevas necesidades, ¿no es cierto? Esta aparición de nuevas necesidades es producto del proceso histórico. Pero no podría existir nuevas necesidades si no apareciera necesariamente un fundamento, una base previa anterior que viene desde el campo de la naturaleza, que hace que los hombres, en tanto a hominidios, cuerpos biológicos transformados en culturales, no tuvieran necesidades que satisfacer para hacer posible su existencia y su vida. La tercera forma, o mejor dicho, el tercer presupuesto, que es simultáneo con los anteriores, no quiere decir que uno después desplace al otro, sino que los cuatro presupuestos se dan simultáneamente, dice Marx. Este tercer presupuesto, de los cuatro que voy a señalar, este tercer presupuesto es el que dice que no habría historia si no hubiera al mismo tiempo una comunidad, por lo tanto, un conjunto colectivo de seres humanos que hacen entre ellos la historia. Por lo tanto, aquí se desplaza la noción de individuo, ¿no es cierto?, de cuerpo individual, para incluirlo en un cuerpo colectivo. Y la producción de nuevas necesidades y la satisfacción de las necesidades también se verá transformada, a su vez, por ese colectivo, ¿no es cierto?, productor y satisfacedor de las necesidades y las nuevas necesidades, que a su vez se irán creando otras nuevas. Y por último, y esto es lo que le quería señalar, Marx pone un cuarto presupuesto también sin al cual no habría historia, que es la producción de sujetos, de hombres. Si la sociedad no reprodujera, no produjera nuevos hombres, no habría historia, y esto pasa en cualquier sociedad. ¿Qué queremos decir con esto? Que cuando consideramos entonces un sistema de producción, al estilo que algunos marxistas lo hacen, y dicen que en el sistema de producción hay que ver las cantenciones económicas, etc., en general no se tiene en cuenta y no se afirma aquello que está presupuesto en Marx de una manera fundamental, que un sistema de producción económico, para el caso del neoliberalismo, para el caso del socialismo, que no existió y que apenas de algunos rudimentos y comienzos puede existir en alguna parte del mundo actual, ¿no es cierto?, ellos son todos al mismo tiempo simultáneamente que productor de necesidades, nuevas necesidades, de formas nuevas de cooperación, productor de nuevos hombres, de nuevos sujetos. Todo esto es fundamental. El hecho de que el marxismo y la política, apoyado en el marxismo, haya olvidado, haya dejado de lado el problema de la creación de sujetos por un sistema económico, político, social, quiere decir que no se tenía en cuenta que también el sujeto que el sistema produce, ¿no es cierto?, es a su vez también productor dentro de ese mismo sistema y tiene que ser activado, tiene que ser por lo tanto puesto en juego como sujeto, como individuo, para que la comunidad de este sistema de cooperación pueda existir de una manera diferente a la anterior. No sé si me explico. Perdón, estoy un poco afánico por esto. Entonces, si así lo planteamos, ven ustedes que al marxismo, a la consideración habitual que se hace de la filosofía marxista, que es la filosofía que introduce por primera vez el proceso histórico de producción de formas históricas que pueden ser enlazadas y siguiendo, ¿no es cierto?, su derrotero, su organización, a través de los sistemas productivos, a la historia, que sería una historia horizontal, a la cual sucede aquello. Las primeras formas de organización cuando el hombre comienza a incluirse en un colectivo, donde dice Marx, donde existe la propiedad común, la propiedad comunal, porque al principio la comunidad privada no existía. La propiedad primera de la cual participa el hombre, bueno, en sus primeras comunidades es una comunidad donde la tierra es común, ¿no es cierto?, y esa tierra común hace, dice Marx, que los individuos, y entonces, por lo tanto, en una tierra común y en un comienzo de la historia, los individuos tampoco están totalmente desarrollados como podrán, o complejizados como durante el tiempo y el desarrollo histórico van a poder aparecer. Por eso dice él que los individuos son accidentes de la comunidad. Al decir accidentes de la comunidad, quiere decir, son producidos sin que el momento de la subjetividad que nosotros conocemos, esa concepción subjetiva de la cual participamos todos, esta que dio origen al concepto, a las religiones monoteístas y al acentuamiento individual, el problema de la conciencia y, por lo tanto, también la aparición de una actividad teórica como es la del psicoanálisis, que distingue ya cuál es la estructura del sujeto, ¿no es cierto?, que es la que también vamos a después un poco a ver. Bueno, todo esto, evidentemente, es producto de un desarrollo histórico. Entonces, este desarrollo histórico comienza por la propiedad comunal, yo le voy a citar, ustedes pueden encontrar cualquiera de los textos de Marx, desde los primeros textos de la ideología alemana hasta llegar a textos más complejos, que es el año, la época de los Grundris, los fundamentos de la economía política, ahí ya estas relaciones, los desarrollos se complejizan. Entonces, bueno, pasa de la propiedad comunal, de la propiedad rural libre, la producción asiática, el sistema asiático de producción, donde por primera vez aparece una figura central que se apodera de todas las propiedades regionales y se constituye como el déspota, ¿no es cierto?, y bueno, y a partir de acá vamos a ver dónde aparecer, que yo, el desarrollo de la esclavitud, las formas de la producción clásica griega o romana, vemos a aparecer después la forma medieval y vemos después aparecer la forma del capitalismo, ¿no es cierto?, y llegamos, por lo tanto, siguiendo ese derrotero horizontal que va marcando de una manera evidentemente muy teórica, porque son formulaciones muy abstractas, ¿no es cierto?, abstractas quiere decir que en su simplicidad encierran procesos muy complejos cuya figura más bien general está tratando de dar la mar, ¿no es cierto?, y qué bueno que han sido evidentemente ocupadas y desarrolladas también por otros desarrollos históricos. Entonces, lo que más marca y lo importante es el desarrollo este, como decía antes, horizontal, y parecería que cuando se habla del marxismo es lo que se recupera es eso, el carácter del desarrollo histórico que lleva de formaciones previas, ¿no es cierto?, a estas formaciones actuales que a su vez parecería que anuncian para algunos la forma terminal de las contradicciones presentes en una sociedad ideal pensada como socialismo, lo cual no parece mal, ¿no es cierto?, pero para alcanzar justamente esa posibilidad de ser pensada de esta forma culminante, deseable y esperable y que de alguna manera estaría incluida en el concepto de progreso. Sin embargo, lo que el marxismo deja de incluir, porque no podían tenerlo, y no solamente el marxismo, digo marxista porque el marxismo es el que desarrolla el carácter histórico del sujeto, ¿no es cierto?, el carácter histórico de la historia misma como desarrollo y como proceso evolutivo, pero si lo que queremos comprender realmente la historia, para poder, hay un problema fundamental, que es que la historia horizontal requiere una explicación de otra historia que en la filosofía, al parecer, y en el marxismo se había perdido, que es el acceso vertical a la historia horizontal, es decir, este acceso a la historia es el que todos tenemos que realizar para poder participar en la historia, es decir, que el sujeto, como vimos antes, no nace históricamente ya incluido en un sistema adulto de producción, es decir, cada uno de nosotros nace, por decirlo de alguna manera natural, no es natural evidentemente, pero nace sin las determinaciones históricas que hacen de él un ser consciente humano y que se introduce luego en el campo de la historia, quiere decir que el sujeto también vive un desarrollo que es el desarrollo de su propia historicidad hasta alcanzar a incluirse en la historia, no sé si me explico. Bueno, esta historia personal que cada uno narra como algo subjetivo y que no se puede mezclar con la historia de los demás, porque estamos hablando de procesos objetivos, sin embargo también es fundamental en un proceso político y en un proceso de comprensión de la sociedad humana, porque si yo no llego a comprender cómo yo accedí a la conciencia, y si yo no incluyo en la conciencia, en mi conciencia, el proceso histórico que me produjo como sujeto consciente, entonces yo partiré siempre de una especie de dogmatismo de la conciencia, porque no tendré presente el carácter histórico de los conceptos y de las formas de relación que yo vivo como si fueran absolutas, siendo que como son, relativas a un proceso histórico que la formó, no sé si me explico. Está claro esto, ¿no es cierto? Para algunos por lo menos sí. De todos modos podemos seguir preguntando esto que me parece fundamental. Entonces, no todos los hombres, no todas las culturas pensaron y se manejaron con una misma comprensión de la racionalidad, de las relaciones sociales, etcétera. Pero que se han recibido ya, que se reciben de alguna manera construidas en la historia en la cual nosotros participamos. Pero el problema es ese, que si nosotros no tenemos conciencia de que hay un acceso a ese campo y que en este acceso ha habido procesos de transformación en uno mismo, que han hecho que en la propia historia, algo de lo que yo vivía al comienzo como histórico, digo, en los primeros años de la vida, por ejemplo, la relación con la madre, las primeras relaciones de la madre con el hijo, lo que podemos llamar nosotros, calificar como lengua materna, en el proceso histórico de la formación del sujeto, la cultura lo incluye excluyendo esta determinación histórica previa, ¿no es cierto?, que hace el pasaje luego y reprimido y contenido de lo que fue la lengua materna a lo que vamos a llamar posteriormente lo que ella llama la lengua paterna. Es decir, nosotros como adultos todos hablamos la lengua paterna, la lengua patriarcal, ¿no es cierto?, una lengua determinada racionalmente por ciertos supuestos fundamentales, pero que no tiene presente el proceso de la formación. A eso me estaba refiriendo antes, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros no recuperamos esta historia de nuestro acceso a la cultura, no vamos a poder comprender entonces el proceso que hizo que ciertas formas históricas primeras, evidentemente que no eran adultas todavía, que eran formas primarias, que eran formas arcaicas, que eran formas de relación donde uno no discriminaba a la madre, sino que la madre formaba parte de uno y uno formaba parte de ella, y por decirlo así, es lo que se describe como una relación simbiótica, ¿no es cierto?, donde el niño a partir de esta relación con la madre, deja y hace aparecer posteriormente un mundo exterior, porque primero, ¿no es cierto?, la relación que el niño vive con la madre, lo completa en todos sus aspectos y aparece él como si formara parte de su propio cuerpo. Por lo tanto, lo que la madre habla con el niño, lo que la madre vive con el niño, es también un lenguaje, que no tiene las características que tiene lo que llamamos la lengua patriarcal, esa que estudiamos con la gramática, ¿no es cierto?, la fonética, etc., etc., que no tiene esta estructura donde encontramos los conceptos luego referidos en un diccionario que contiene todas las significaciones presentes ya y disponibles para cualquiera que tiene el uso de la razón y de la palabra. No, antes que pasara esto, antes que nosotros accediéramos a la lengua paterna, a esa lengua cuando nos preguntan, ¿no es cierto?, si yo hablo castellano o yo hablo el inglés o el francés o lo que fuese, esa lengua llamada paterna, en realidad, insisto, es el producto de otra de la cual fue, de alguna manera, separada a pesar de haber tenido que ser su continuación. Porque el problema es ese. ¿Por qué la lengua materna? Y ahora vamos a tratar de hablar un poco de ella, someramente, naturalmente. ¿Por qué la lengua materna, sin embargo, aparece excluida del campo de la palabra cuando la pensamos de la lengua patriarcal, de la lengua paterna? Vamos a hacer lo siguiente. Pensemos cómo una madre se comunica con un hijo y un hijo con la madre. Primeramente, no es un lenguaje donde la palabra impere todavía. Cuando la madre recibe al niño y al niño recibido por la madre luego de su nacimiento, hay una comunicación. Es decir, en última instancia, el niño absorbe, siente, y son significativos para él en la relación vivida, los olores, los sabores, los abrazos, las caricias, ¿no es cierto? El tegumento de la madre, la sonoridad, si ustedes quieren, de su voz, que todavía no son palabras que el niño pueda entender. Y que la madre tampoco utiliza como que utiliza una palabra conceptualmente definida. Cuando la madre comienza con los susurros y con el ajó, el ajó, demás, es decir, son pequeñas modulaciones sonoras, que es como si el cuerpo de la madre se dijera, incluido en este campo de sensaciones, de sentimientos, de afectos que son significativos, porque el niño depende de esto para captar la relación con la madre y al mismo tiempo abrir paulatinamente un mundo que para él va a tener un sentido como significación. Entonces la madre, todo esto de alguna manera se va entretejiendo y es un campo de comunicación. Este campo de comunicación que podemos decir, esto es el comienzo de lo que podemos llamar la lengua materna. Y donde la madre poco a poco, y después aparecerán las figuras coadyuvantes, el padre, etcétera, etcétera, la madre lo introduce al niño después en la palabra, en el idioma del padre. Pero, ¿qué pasa justamente en este acceso a lo que llamamos la lengua paterna? Es que la afectividad, es que la relación sensual, sensible, los olores, los sabores, el acogimiento, esto que está presente como una especie de moral, de ética en el campo de la lengua materna, porque la lengua materna, por decirlo de alguna manera, sería el ideal de relación humana entre dos cuerpos, entre dos personas. Porque la una es acogida por la otra, pasiva, sostenida, mantenida, en una relación de intercambio afectivo, de comunicación, de sostén, porque la madre también depende, y no igualmente que el niño, pero también depende de este afecto que el niño le devuelve en el reconocimiento de lo que ella le da y lo que siente con ella. Entonces, toda esta relación de intercambio es como si sugiriera el fundamento de toda otra relación de intercambio posterior, que sin embargo vemos que no se desarrolla en el campo de la lengua paterna. En el campo de la lengua paterna el concepto, las palabras, ¿no es cierto?, que utilizamos, parecería que no tienen ni sabor ni olor. Son justamente el ejemplo final, el que la filosofía utiliza, el que la ciencia utiliza, son términos definidos en tanto conceptos y por lo tanto definidos de una manera que se van diferenciando de la relación que el cuerpo ha tenido con los sentidos, las significaciones que desde la niñez se fueron elaborando. Entonces, lo que hay que dar cuenta, por lo tanto, para entender esto que estoy diciéndole, es, bueno, esto me parece importante, porque en una organización social como la nuestra, en una organización patriarcalista que se viene desarrollando, no solamente en nuestra cultura, sino que viene desarrollando también en la cultura judía, en la cultura griega, en otras culturas, la Mesopotamia, además también eran en principio culturas patriarcales. Pero esto supone la existencia también de otras culturas previas que están presentes en los mitos o que fueron recogidas en los mitos. Los mitos no parten, los mitos, digamos, los mitos evidentemente patriarcales parten del padre, pero los mitos patriarcales se esconden que hubo previamente, antes que el dominio de los dioses patriarcales, los dioses varoniles, existieron previamente las diosas maternales. Las diosas maternas están en el origen de las primeras cosmovisiones, de las primeras figuras de adoración que los hombres se plantearon. Y están presentes todavía en muchas culturas, que yo, en Bolivia lo estamos viendo con la Pachamama, por ejemplo, en Latinoamérica, ¿no? Son culturas patriarcales que tenían una base que persiste fundamental en la relación con la tierra, como una diosa materna. Y esto está presente también todavía, aunque encubierto, en las religiones que nosotros conocemos, patriarcales, que sin embargo muestran esta relación con aquello que fue dejado de lado y con aquello que en la narración mítica se deja de lado para ser preponderante y convertir en preponderante la figura del dios patriarcal. Jehová, o el Padre, Dios Padre, o en última instancia la figura del Hijo encarnada en Cristo, por ejemplo, ¿no es cierto? Es decir, son figuras que de alguna manera desplazan lo materno. Y vamos a ver que justamente en eso consiste este intento religioso, ya desarrollado bajo la forma de instituciones sociales. No hay que olvidar, por ejemplo, el cristianismo, o en Egipto mismo, ¿no es cierto? Pero hablemos de lo nuestro. Que el cristianismo mismo se convierte en una religión de Estado. Y es en la medida que se convierte en una religión de Estado, siglo II, II y medio, con Constantino, y se convierte en la religión obligatoria, la nomenclatura del imperialismo, del imperio romano. Es decir, es una religión, evidentemente, que tuvo que adaptarse a un... Mejor dicho, desarrollarse en función del ejercicio de un poder, y de un poder donde el hombre aparece dominando y organizando a partir de la pura racionalidad, que evidentemente penetra hasta los afectos, pero una racionalidad, una teología, una concepción, una explicación del mundo que pone a lo masculino, ¿no es cierto?, como puro pensamiento y puro espíritu respecto de lo femenino, que sería el lugar natural de la procreación, la generación, ¿no es cierto?, donde la mujer, de alguna manera, pone en juego su cuerpo natural para que un hombre, inseminándola, genere en ella, por fin, un alma espiritual. Siempre un lugar secundario para lo femenino y para la mujer. Entonces, lo que nos preguntamos es lo siguiente, nosotros, y esto es el desarrollo que estamos haciendo y que irá con algunos vaivenes como lo estamos pasando ahora, ¿no? La cultura a la cual participamos nosotros, ¿no es cierto?, puede ser explicada sin recurrir y sin tener en cuenta en lo que está pasando, digo, en el hecho mismo, como les señalaba, creo que es pasada, en el hecho de que culmine esta cultura, esta cultura de destrucción que estamos viviendo, que culmine simultáneamente con el triunfo de dos aspectos, ¿no es cierto?, de dos poderes en el mundo, el cristianismo y el capitalismo. El cristianismo que se expresa bajo la forma de figuras piadosas, de la caridad, del amor, ¿no es cierto?, que parecería referirse a algo que tiene a ver con el proceso primario, arcaico, de la niñez, etc. Y por el otro lado, una racionalidad feroz, que es aquella que organiza a través del imperio de lo cuantitativo, que domina y transforma a todos los sujetos, le confiere la forma de mercancía, y por lo tanto donde cada sujeto tiene precio, y por lo tanto es también susceptible de ser explotado para aprovechar su vida y incrementar la ganancia del capital financiero, que está todo planteado a nivel de lo puramente cuantitativo. Por decirlo así, el carácter desalmado y descorazonado del capital tiene que ver, en este momento, y es complementario, tenemos que explicarlo, con ese aspecto aparentemente amoroso, donde el corazón humano se pone como fundamento de las relaciones, ¿no es cierto?, y que sin embargo acompaña, y acompañó ferozmente, y acompañó ferozmente, digo, a esto que estamos vistiendo actualmente, y que aparece presente en la figura, en la figura más así, mostrosa, que cabe tener presente en la actualidad, si no es la única, es la figura de un presidente de los Estados Unidos, Bush, por ejemplo, donde se concilia en él el extremo de la religión cristiana, que defiende como dogma y como imposición de fe, ¿no es cierto?, y al mismo tiempo en el imperio de la dominación terrorista, aterrorizante, desalmada, destructiva, aniquiladora, ¿no es cierto?, genocida del gran capital. Es decir, entonces la pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿cómo es posible esta convergencia, ¿no es cierto?, que hace que la gente quede desbordada y no sepa evidentemente a qué santo encomendarse, porque por una parte se le pide que ponga en juego la afectividad, y por otro lado se le pide que se someta al imperio de la razón. Ahora habría entonces que preguntarse, ¿esa afectividad está realmente puesta en juego? ¿Nosotros estamos habilitados a sentir lo que la religión refiere, ¿no es cierto?, y a ponerlo en juego en las relaciones sociales? Y es la pregunta que, por lo tanto, tratamos de comenzar a abrir cuando decimos que hay una historia de la subjetividad que es necesario desarrollar, porque esa historia nos va a permitir comprender cómo juega la religión, ¿no es cierto?, con carácter complementario junto al proceso del desarrollo cuantitativo, conceptual, racional, del gran capital. ¿Me explico un poco o no? ¿Está claro esto? Cualquier cosa, si quieren preguntar, podemos comenzar desde ahora, no vayamos con chiquita. ¿Alguien tiene algo que preguntar de esto que digo? ¿Le despierta alguna inquietud, alguna duda o alguna respuesta, por lo menos? ¿Qué piensan? ¿No se puede sintetizar esos dos poderes en lo que es el poder? Bueno, si vos decís el poder, sí, el poder es esto, pero hay que desentrañar, estamos en condiciones de poder comprender qué es el poder con las categorías que nos formaron a nosotros en tantos sujetos que accedieron a esta sociedad. Nosotros hemos vivido todo un proceso de formación, ¿no es cierto? Y ese proceso de formación que ha hecho, nos ha hecho adecuados al sistema adulto de dominio del poder. Porque si no, ¿cómo comprenderíamos que toda la gente se someta al poder? O que toda la gente, o mayor parte de la gente, esa multitud de silenciosas, se someta al poder. Es porque de alguna manera han sido formados para formar parte, para ser dominados por el poder. Nosotros, y esa es la pregunta que yo me hago justamente ante ustedes y que quiero abrir con el problema de la subjetividad, ¿no es cierto? Es decir, tenemos que darnos cuenta que el poder nos formó como adecuados a su propia producción de dominación. Pero sin embargo, también tenemos que poder descubrir que está en nosotros, como olvidado, reprimido, y esto es a lo que me refería cuando hablaba de la lengua materna, ciertas relaciones que tienen que ser puestas nuevamente, que tienen que ser habilitadas, que están en el fondo de nosotros mismos de alguna manera reprimidas y transformadas, ¿no es cierto?, y metamorfoseadas por la religión. A ver si me explico un poco más. De esto lo vamos a decir. Tenemos todas las clases que faltan todavía para desarrollar esto. Estos son, mera, que yo comienzo, ¿no es cierto?, para abrir el campo. Les voy a hacer después algún esquema para también, para explicar esto mejor, ¿no es cierto? Pero me parece bien la pregunta suya, ¿no? Bueno, ¿quién más? A ver, porque esto a mí me abre, por lo tanto, la posibilidad de comprender cuáles son lo que yo no me explico, no me doy cuenta que no ha sido dicho. Sí, adelante. Párate, párate, así te escucho más. Claro, sí, 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 sí. Bueno, mirá, para explicar el problema de la culpa, acá habría que recurrir, evidentemente, a la figura o a lo que desarrolló Freud, porque la culpa es una categoría religiosa fundamental. Si vos sos culpable, si a vos se te hace culpable de algo, es evidente que allí, si sos culpable, sos susceptible de ser castigado por haber hecho lo que no debías hacer. Vamos a ver. ¿Cómo? No, 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 ni siquiera vayamos a los delitos grandes, vayamos a lo que dice Cristo cuando los judíos dicen, bueno, no codiciarás la mujer del prójimo, ¿no es cierto? Creo que en el noveno o décimo mandamiento. Pero Cristo dice, no, no solamente eso, ¿no? Ya, en el hecho de codiciar la mujer ajena, hemos pecado, es decir, la intención de desear a la mujer del otro, porque en el decálogo judío, el que, bueno, el que pretende a la mujer del otro y la realiza, por lo tanto, ¿no es cierto? se une o tiene relaciones, ese sí, es castigable por un delito, porque realizó en la realidad algo que está prohibido. Pero acá se realiza algo, se castiga algo antes de que fuese realizado. Ahora, se di cuenta ustedes con lo que significa este tránsito, porque una cosa es la realización, yo puedo defenderme la verificación, lo hice o no lo hice, cuáles eran las circunstancias, qué pasó o no pasó, pero en el otro caso, no, en el otro caso penetra el poder tan profundamente dentro de mí mismo, que yo mismo me acuso de culpable por el hecho de haber pensado siquiera, el haber codiciado a la mujer ajena. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿no es cierto? Me disculpan, mujeres y hombres, es que nunca hemos tenido malos pensamientos respecto de las minas y de las mujeres que andaban con nuestros amigos, o ustedes damas con las señores que andaban con vuestras amigas. Es decir, evidentemente, ese campo de ampliación de lo imaginario es fundamental. Si nosotros no pudiéramos imaginar, estaríamos realmente restringidos en nuestra capacidad de apreciar la realidad, estaríamos dominados profundamente, ¿no es cierto?, en nuestra capacidad de imaginar qué es el fundamento del pensamiento, qué es el fundamento de la razón, qué es el fundamento de toda acción posible, qué es el fundamento de toda creación. Si yo lo imagino, lo puedo crear. Entonces, acá aparece, ¿no es cierto?, esto que yo te decía recién, contestando ahí atrás, no sé tu nombre, pero en fin, veo por ahí tu cabellera todavía, que el pecado se introduce hasta un punto tan extremo y tan profundo que yo quedo sometido completamente y soy siempre susceptible de ser castigado por el poder. Ahora, esto es extraordinario, no sé, ¿se dan cuenta ustedes lo que significa para un sistema humano, social, histórico, que esto no haya sido señalado como una técnica de dominación profundísima que antes no había existido, que es un aporte del cristianismo? Y yo lo siento, voy a tener que hablar mal de los cristianos pero voy a tener que hablar mal de los judíos también, no me preocupéis, estamos hablando no mal, sino describiendo acá, no se trata de decir ni mal ni bien, estamos diciendo esto son técnicas de dominación de la subjetividad. Sí. Justamente le quería preguntar si solamente usted cree que se complementan el cristianismo y el capitalismo o hay otras religiones que también complementan el capitalismo. Bueno, hasta ahora por lo que se ve el fenómeno del capitalismo es producto de una sola sociedad. que es la sociedad llamada occidental y cristiana que es aquella en la cual apareció la religión católica como religión universal. Ninguna otra religión antes pretendía dominar y convertirse en dominadora de todas las culturas. Los romanos tenían sus dioses y cuando dominaban otros pueblos en el panteón incluían los dioses de los otros con esto, ¿no es cierto? Y había una especie de shopping de dioses al cual cada uno elegía el suyo sin que hubiera problema, ¿no es cierto? En ese sentido no... la religión judía misma no era una religión evangelizadora. No, el que se quería vender bien y el que no, no, pero no iban a preconizar guerras de exterminio para imponer guerras santas para imponer la religión. No había cruzadas religiosas, había cruzadas guerreras para poder darse del territorio de los otros, pero no, cruzadas en nombre de la imposición de un evangelio. El evangelio es eso, es la anunciación, ¿no es cierto? De un mensaje único para toda la humanidad. Y católico, ¿qué decir? Es universal. Entonces, fíjense que ya el comienzo de la aplicación de la religión cristiana comienza con su unión con un poder político también que pretendía ser universal, que lo fue en gran parte como el imperio romano. De modo tal que no podemos decir no tiene nada que ver el uno con el otro. No, porque Constantino llamó él a la reunión de obispos de las cuales él aparecía como uno más de ellos, más que lo dicho, aparecía como el papa que organizaba y ordenaba, ¿no es cierto? Cuáles eran la utilización, el desarrollo que esa religión convertida, esa concepción religiosa convertida en una religión de Estado tenía que comenzar a abrir para que la dominación del romano fuera más asequible. Es decir, Constantino no viene a utilizar esto, Constantino se aviva, Constantino por otra parte había matado tanto a su mujer como a su hijo también, así que era un señor que se abstraía, algo debía saber por lo tanto de la inhumanidad y saber qué significan los terrores de los subjetivos en el hombre, ¿no es cierto? perseguidos por el padre sobre la mujer y sobre el hijo y fíjense ustedes este hombre es el que de alguna manera se aviva que en el imperio romano decadente hay unos momentos ya del imperio romano más cruel ¿no es cierto? en esa época él recurre a la religión de Estado para poder afirmarla como poder y justamente lo hace en la época de decadencia donde el expedio se termina la invasión de los bárbaros bueno termina por liquidar al imperio y se disuelve todas las estructuras que mantenían la unidad y aparece todas estas primeras formas de organización que luego veremos que son los pequeños reinos los pequeños condados etcétera cuando son unificados ya por un poder real central y vamos viendo cómo se comienza a organizar sobre todo en Europa ¿no es cierto? todo esto que conocemos después como las monarquías teológicas ¿no es cierto? monarquías religiosas luego y bueno y todo el poder y el desarrollo posterior a partir de allí de estas monarquías de todo el colonialismo sobre todo los pueblos y el secolonialismo de todos ellos como ustedes saben en nuestra propia América iba unida a la cruz a la espada y a la economía al despojo que todavía estamos viviendo esa estructura ¿no es cierto? bajo otras figuras quizás más terribles todavía pero también acompañada de esos mismos poderes ¿no? entonces yo creo que por eso hay que pensar yo estoy hablando de una determinada religión que es la que atañe a nuestra propia estructura ¿no es cierto? social política y cultural y económica por lo tanto también entonces la pregunta que me hago enseguida te voy a dejar enseguida enseguida la pregunta que me hago y la que es desarrollado y que es la hipótesis que sostengo sería la siguiente que es una hipótesis evidentemente muy amplia y muy abstracta ¿no? que sería esta sin la existencia del cristianismo que desvalorizó radicalmente la corporalidad del hombre y la convirtió todo lo que tuviera que ver con la aparición de la sexualidad de los deseos de los apetitos los convirtió en pecados y en pecados mortales sin esta desvalorización del cuerpo no hubiera sido posible luego sobre fondo de esta descalificación de la corporalidad humana y la sexualidad humana no hubiera sido posible luego la aparición de un capitalismo que cuantifica todas estas cualidades las cuantifica y al mismo tiempo permite un intercambio sobre fondo de la negación del carácter cualitativo humano sensual sensible amoroso de los cuerpos y los cuerpos de última instancia se convierten en cuerpos abstractos cuerpos susceptibles por lo tanto de ser contabilizados y cuando Marx habla del trabajo abstracto en el cual termina o mejor dicho comienza el desarrollo del capital que es el hecho de que ya por primera vez ¿no es cierto? lo que domina el nuevo orden de producción es la capacidad que el capital que el capital monetario que la acumulación del ahorro monetario tiene de comprar todo incluido ahí el trabajo del hombre también es decir compra materias primas compra la tierra es decir primero todo este proceso de separación del hombre con la tierra es un proceso histórico el proceso de separación del hombre de los demás hombres es un proceso histórico entonces todo este proceso histórico de separación es el que aprovecha el capital y esto lo cuenta Marx lo define lo escribe Marx para mostrar como el capital se apodera de todas las cualidades humanas y de todo aquello que está unido a la corporalidad humana la tierra porque la tierra es aquello que prolonga nuestro cuerpo la tierra por ejemplo no podría ser un bien traficable porque la tierra es la prolongación y es lo que Marx llama el cuerpo común de una sociedad es el cuerpo claro porque el cuerpo individual con el cual nosotros vivimos y con el cual estamos tan enamorados nuestro cuerpo individual este cuerpo individual es producto también de esa misma separación que separó a los cuerpos de los otros cuerpos y al mismo tiempo separó a los cuerpos de esta estructura de esta organización productiva de esta cooperación que hacía posible que las necesidades se adivinieran y que tenían como fundamento la propiedad común de la tierra ¿no es cierto? entonces la tierra era el cuerpo común de la subjetividad decía Marx más decirlo decía el cuerpo inorgánico de la subjetividad para decir que la subjetividad nuestro cuerpo nuestro cuerpo es un cuerpo orgánico pero no en el sentido biológico orgánico quiere decir más organizado que el cuerpo biológico mismo les voy a decir inorgánico quiere decir o mejor dicho orgánico quiere decir aquello que adquiere la forma hombre eso es orgánico porque ustedes estamos habitados siempre a la teoría a la ciencia a la ciencia a lo cierto física y biológica entonces decimos si lo biológico es orgánico respecto a lo físico que es inorgánico pero si nosotros siguiéramos la serie diríamos lo histórico es orgánico respecto de lo biológico y lo físico que es inorgánico ¿por qué? porque todavía no fue asimilado a la figura del hombre a la forma humana que le da una nueva organicidad entonces cuando Marx habla del cuerpo inorgánico la naturaleza como cuerpo inorgánico tiene que decir aquella naturaleza que el cuerpo orgánico el cuerpo cultural ese cuerpo que contiene en sí todas las transformaciones más complejas que podemos tomar como punto de partida para analizar en la mayor riqueza de cualquier situación ¿por qué? porque yo en tanto cuerpo humano cuerpo cultural soy un ser pensante parlante ¿no es cierto? sintiente un ser social es decir que soy en la materia de lo que existe en el cosmos soy el único lugar material que presenta esa transformación fundamental mi cuerpo es el índice de la mayor transformación que la materia haya podido tener nunca en otro lugar ¿me explico? entonces si yo soy ese cuerpo así transformado yo soy por lo tanto el índice respecto del cual tengo que medir el sentido de todo lo que existe entonces me permite decir claro el animal no es un ser humano es un ser biológico y puedo analizarlo como un ser biológico pero cuando yo me estudio a mí yo no puedo separar lo biológico de lo cultural y ustedes lo saben perfectamente lo que se llama enfermedades psicosomáticas cada vez más toda esta destrucción del cuerpo toda esta parcialización del cuerpo dividido en órganos es producto de una especialización médica que al mismo tiempo forma parte de una determinada concepción también del individuo y de la sociedad porque si nosotros pensáramos las enfermedades que son biológicas porque son todas corporales naturalmente la incidencia que tiene el carácter social histórico que las produce bueno nos daríamos cuenta evidentemente que no hay ninguna enfermedad meramente del cuerpo o muy poca por lo menos ¿no es cierto? muy elementales todas las enfermedades que nosotros tenemos son enfermedades históricos sociales y hemos visto por ejemplo bueno que las rachas que yo el sida el sida mismo el sida mismo no podemos pensar como una enfermedad natural tiene que haber ciertas condiciones este aquí que aparece parecería una enfermedad creada por el Espíritu Santo porque hizo que cada uno de nosotros no pudiera pensar la relación con el otro la otra objeto de nuestro deseo de nuestras ganas hasta de nuestro amor extremando las cosas este si, si no claro no podemos pensarlo sin ver aparecer el terror mediando esta relación como amenaza de muerte es monstruoso y esto evidentemente nunca existió en la historia que uno conoce como una enfermedad que haya modificado de un completamente de raíz las relaciones intercorpóreas no solamente sexuales y emuanas que pasan por la sexualidad de los hombres entre sí ahora entonces les decía yo soy un cuerpo orgánico y en el sentido no biológico sino fíjense ustedes como el dominio que tiene la separación entre cuerpo y cultura que es lo que hablaba de pasar entre cuerpo y espíritu el imperialismo del patriarcalismo establece un corte radical espíritu por una parte que es lo masculino y naturaliza que sería lo femenino y hasta hace muy poco tiempo y todavía la mujer considerada en cierto sentido como un cuerpo que está destinado a la procreación y así lo contempla su santidad cuando establece que hay que tener relaciones solamente cuando uno está libre para que aparezca en ella la posibilidad de la generación ¿no es cierto? de un nuevo ser y que en el caso de que esto no pase y la mujer quiera porque quería tener el placer de estar con un hombre ese maldito placer que jode tanto ¿no es cierto? como ilimitación entonces de pronto bueno si hay que sacrificar que la mujer está enferma o el niño puede llevarla a una a su propia muerte hay que elegir siempre la vida del niño contra sobre la madre es decir el cristianismo de alguna manera condena a la mujer y la hace susceptible de tener que aceptar la muerte por haber osado simplemente querer gozar sin tener hijos es decir el hecho mismo de gozar sin la idea de la generación hace que mi relación con el otro se convierta en un pecado mortal y que del cual se me juega la vida realmente ¿no es cierto? porque cuántos son los casos y los conocemos en la Argentina y en los países del tercer mundo sobre todo ¿no es cierto? de las mujeres que mueren por aborto el 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 si ustedes quieren la este edificio que se le pide que las mujeres salgan hagan las sociedades este cultas y tradicionales cristianas en nombre de que en nombre de que el del aborto no que la mujer no tiene la posibilidad de decidir sobre su cuerpo ¿no es cierto? hace que evidentemente mueran miles de mujeres por el hecho mismo de haber querido gozar por puro gozar y no para tener hijos es cierto que si la cultura nuestra no fuera como es con los elementos con los que disponemos con la difusión de la cultura de los medios básicos elementales que existen para impedir la concepción pues las mujeres y los hombres podrían tener relaciones sin temer ¿no es cierto? que accidentalmente de ellas resultara un un nacimiento ¿no es cierto? o por lo menos una vida como proyecto ¿no? o una bueno sí una unión entre gametas masculina y femenina y la creación por lo tanto de un nuevo ser es decir si eso las mujeres y los hombres podían como hacen las mujeres actualmente de cierta clase social elegir cuándo querer tener y cuándo no querer tener un hijo y por lo tanto tener una vida dedicada al placer si lo quieren tener y aún no tener hijos nunca si lo quisieran también no, esto está regulado y por lo tanto está regulado de tal manera que condena la muerte a los que entonces quiere decir que por encima del valor de la mujer está ¿no es cierto? ese hijo equiparado a la figura de Cristo doliente porque en cada no nato ¿no es cierto? ven el sacrificio de Cristo en la cruz entonces con esta imagen evidentemente no podemos suscitar la vida y comprender las relaciones de las mujeres y los hombres entre sí pero no sé quería preguntar algo ahí atrás perdón ah perdón sí sí bueno pero allá en el ramo del mundo no profesa la revista católica sino la variante claro pero bueno pero forma claro no, no, no pensemos lo siguiente simplemente son variantes modernas por decirlo de alguna manera en un momento determinado aparece en la Europa ¿no es cierto? sobre fondos del cristianismo del catolicismo el catolicismo tiene son miles de millones de fieles todavía ¿no es cierto? que existen y el protestantismo evidentemente corresponde a una sociedad que siguió manteniendo la figura de Cristo y dejando de lado algunas otras figuras que estorbaban por de alguna manera sobre todo la figura de la Virgen que fue un poco relegada ¿no es cierto? dentro del santuario y dentro de la concepción que no concibe la relación con los santos como la concibe el catolicismo ¿no? pero de todas maneras podemos decir es un cristianismo ayornado a las nuevas necesidades racionales de un sistema de producción donde el individualismo ¿no es cierto? predomina y donde predomina al mismo tiempo la eficacia instrumental para transformar la naturaleza y pagar con este trabajo ¿no es cierto? el pecado de vivir eso aparecería en las primeras formulaciones de Macbeth también ¿no? este pero son variantes la figura fundamental es la figura de Cristo ¿no es cierto? lo cual presupone necesariamente lo que la Biblia cuenta los protestantes leen la Biblia la Biblia digo la Biblia leen si la Biblia pero sobre todo leen el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento el mito originario que sobre el cual se apoya tanto el catolicismo como el cristianismo es el mismo ¿no es cierto? ¿y cuál es ese mito? bueno podemos hablar de ese mito y compararlo con el otro mito el mito este el mito judío por ejemplo ¿no es cierto? que también este sería el punto de partida de este otro de esta segunda transformación que el mito judío sufre cuando atacados los judíos por el imperio romano en el año 69 y destruidos con una matanza de casi de un millón de judíos existentes bueno origina y aparece una nueva religión desde el fondo de la religión judía y de la transformación y del terror impuesto por el poder romano eso habría que explicar también eso digo ¿no es cierto? ahora yo no sé si podemos hacer todo al mismo tiempo por eso voy a tratar de ir desarrollando como pueda como ustedes se dan cuenta el sistema es muy amplio ¿no es cierto? lo que se trata de abrir y por lo tanto es un poco difícil seguir una línea recta puesto que al mismo tiempo como estamos acá en una reunión amable y de intercambio bueno que conviene ir aclarando también y en ese sentido aparece la posibilidad de un desvío bueno bienvenido sea nos desviamos y después volvemos ¿no es cierto? en función de las preguntas e interrogantes que puedan tener ¿no? ¿algún otro quiere preguntar algo? sí mira quería apuntar que el movimiento completo decía no desearás a la mujer de tu prójimo ni a su casa ni a su ganado ni a cosa alguna que pertenezca a tu si le desprendaba digamos la verdad sí es decir bueno la mujer si no bueno pero entre los judíos perdón no era la mujer tanto propiedad porque los judíos tenían la una cosa es leer en la biblia ¿no es cierto? la parte eclesiástica de la biblia que son los cinco primeros libros por decirlo así ¿no es cierto? donde está todo donde se apoya la sinagoga el saber de la sinagoga y los rabinos en la iglesia en las distintas formas de organización bueno se apoya sobre todo allí ahí está la descripción de a partir de los mandamientos de cómo tiene que ser el templo toda esa forma evidentemente es un agregado posterior ¿no es cierto? un agregado posterior en función de la organización del poder pero ya voy a seguir a lo suyo creo que eso es precisamente digamos la aclaración que hace el protestante claro pero lo que le decía es esto entre los judíos había el divorcio la mujer podía pedir el divorcio y la mujer podía volver a recibir la dote porque ella no la delegaba la dote en el hombre la podía volver a recibir basta leer todas las descripciones de la Mishnah la Mishnah es otro libro que el judío donde se recolecta la sabiduría popular hablada ¿no es cierto? las costumbres que pasaron de boca en boca y en ahí encuentra allí la acumulación de todo esto que estoy hablando así como la mujer también lapidada como el hombre en caso de adulterio ¿no es cierto? era bastante feroz muy feroz así también habían condiciones para la mujer que no tiene nada que ver con la condición en la cual se le ha puesto el cristianismo ¿no? sí tenía presente la relación con el otro que quedaba desplazado sí claro la fornicares otra vez ahí es el acto especialitado de la penetración claro le quita ese carácter de totalidad humana sentida que tiene el acto sexual pero vamos a ver que le quito muchas cosas así perdón ¿qué más? ¿alguien? sí la segunda tuya la segunda pregunta no te digo porque el otro está preguntado no ha preguntado nunca ¿quieres preguntar algo? yo quería que usted hablara de más fuerte más fuerte de la influencia de las iglesias por ejemplo en Alemania ¿de qué? la disminución de la cantidad de fieles que tienen las iglesias en países como Alemania donde algunas iglesias han cerrado y este como se ha disminuido no tanto la religiosidad sino la organización la organización el clerical digamos la organización que no tuviera el poder mantenido en total el proceso no quiere decir eso que la religiosidad haya desaparecido bueno por eso lo que interesa saber es una sociedad depende solamente de las iglesias que existen para sostenerla una vez ya instauradas o es sobre fondo del imaginario del rito del mito mejor dicho del mito de la narración mítica que se hace del origen de la vida hecha por Dios y demás y lo que a partir de allí se organiza como articulaciones que abarcan toda la red social y todas las costumbres y todos los pensamientos y todas las modalidades de relación porque un mito como en todas las culturas se caracterizan por tener un mito del génesis donde se narra para esa cultura esa cultura se va dando a sí misma una descripción una narración ilusoria imaginaria pero que es importante vamos a ver por qué de su propio origen y entonces ese mito es el que organiza después las relaciones sociales entre sí ¿no es cierto? y permanece por lo tanto más allá de la si usted quiere de la religiosa aplicada de los ritos ¿no es cierto? el mito ese persiste más allá de los ritos mismos que se puedan seguir ejecutando o no ahora entonces sí perdón sí ¿qué? pero no termine sí no es un mío no porque no terminé de contestar acá ¿no? en Alemania evidentemente la cosa es mucho más compleja en Alemania hay zonas que son católicas 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 tanto así que las iglesias son sostenidas por una un impuesto que cada habitante decide pagar a la religión a la cual él pertenece claro como reporte son católicos y cristianos evidentemente se llenan los cristianos y los católicos las iglesias con este dinero acumulado ¿no es cierto? es decir es una tiene un carácter si ustedes quieren de cuasi obligatorio el aportar si decide para una iglesia determinada un impuesto ¿no es cierto? que la mantenga por lo tanto allí ¿cómo? es un es un es un equivalente digamos de eso ¿no es cierto? es decir entonces no olvidemos que en Alemania todavía viene todo el problema del nazismo y del judaísmo no olvidemos no olvidemos que antes del antisemitismo está el antijudaísmo el antisemitismo es un fenómeno político ideológico que comienza a fines del siglo 18 19 en 1800 y pico con este no viene de Alemania solamente viene también de Francia el conde de Gavineau ¿no es cierto? de Maestres que son los que organizan un pensamiento francés muy antisemita este contra y bueno y también se expande evidentemente pero el enfrentamiento el enfrentamiento con los judíos este era europeo no era simplemente alemán ¿no es cierto? y al mismo tiempo tienen ustedes que leer por ejemplo los escritos de juventud de Hegel esa es la cosa más terriblemente antijudía que puedan imaginarse en nombre evidentemente de una elaboración religiosa ¿no? en nombre de una religión mejor dicho filosófica y sin embargo lo que podemos ver en ultimistas es que Alemania y había y este es otro tema que no nos podemos desarrollar ahora ni sería yo competente para hacerlo porque Alemania justamente fue el país que realizó hasta su extremo límite aquello que estaba presente en toda Europa porque no vamos a pensar ahora que los franceses tanto así hay alemanes que dicen extraño ¿no es cierto? se nos dice a nosotros que somos antijudíos antisemitas cuando lo hemos aprendido de los franceses la población francesa era mucho más antisemita que nosotros es decir en última instancia el el antijudaísmo existe como antijudismo quiere decir como antireligión judía anticultura judía como un fenómeno cristiano antes no existía existía el odio de un pueblo contra otro pueblo pero como antijudaísmo como sostenido por una religión que aparece con la acusación más terrible y condenatoria ¿no es cierto? que ningún pueblo ningún hombre pueda recibir que es el hecho de ser de un pueblo el asesino de su Dios ¿ustedes saben lo que significa eso? que un pueblo reciba y siga durante dos mil años casi ¿no es cierto? recibiendo escuchando la gente la consigna para la gente que cree en ese Dios que los judíos son los que lo asesinaron este hecho monstruoso es producto del cristianismo no hubiera existido sin cristianismo eso pero lo jodido de todo esto es que los judíos mismos no dicen esto que le estoy diciendo yo habitualmente lo tapan también basta ver una Guinness pro hombre cultural judío nuestro bueno en el ecumenismo abrazándose con el monseñor Laguna este como si realmente no pasara nada entre judíos y cristianos y todo hubiera desaparecido basta leerlo al cardenal Ratzinger para darse cuenta de la profundidad del enfrentamiento que existe desde el campo católico y religioso y cristiano contra los judíos yo si quiere les puedo decir ahora nos iríamos otra vez del tema pero les puedo contar cuáles son las tesis de Ratzinger respecto a la teología de la liberación ¿por qué Ratzinger se opone a la teología de la liberación? porque es una relación del hombre con el cosmos del hombre con el cosmos con la naturaleza con los otros hombres con los otros hombres pero están las cuatro simultáneamente dadas y también la pregunta tuya perdón que te tutee ¿cómo? Ana de alguna manera bueno está un poco presente como respuesta en lo que hicimos la vez pasada ¿no es cierto? cuando hablamos de las cuatro relaciones del hombre con el mundo digo que ningún hombre está directamente en relación con los otros hombres con la naturaleza con el cosmos y con el futuro está mediado por la cultura entonces podría como respuesta elemental que podría ser la siguiente pregunta si vos hubieras nacido en la China ¿serías católica hoy? no seguramente no es decir que algo 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 en el tránsito tuyo de tu nacimiento a la cultura en este proceso de formación que estamos hablando de ese proceso primario de esa relación materna también algo de todo esto ha ido conformándote ¿no es cierto? porque como estamos en un problema individual que corresponde a la historia individual esto ya correspondería a otro nivel de preguntas de mi parte y de respuestas de la tuya pero que no podemos hacer acá habría que preguntarte ¿cómo era tu madre? ¿cómo te formó tu madre? ¿cómo te formó tu padre? por ejemplo ¿cuál era el clima en que se vivía? ¿no es cierto? ¿qué fundamento tenía la relación materna la relación con el hijo con las hijas? hay mil cosas ¿no es cierto? que hay para dar cuenta de todo esto por eso cuando hablaba antes de la lengua materna me está refiriendo justamente a esto ¿no es cierto? la complejidad que presenta el hecho de que hayas pasado de una relación materna con una madre cobijante a una religión donde la madre está reducida a aparecer como espíritu sin cuerpo o como un cuerpo ¿no es cierto? no destinado al goce y a la procreación con el hombre sino a ser inseminada por la palabra de Dios pero yo no me refiero solo a la circunstancia histórica de la religión más alto más fuerte yo no me refiero a mis circunstancias históricas de la religión yo a lo que hablo es a un nivel de relación de la religión 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 es algo que yo no me refiero que es como realmente intracional es decir yo creo así como creo que Dios la mente se va a dar la chica y la mujer está pasando espera que está pasando una moto que no se ve nada si claro lo que tiene el hombre con determinadas creencias claro está bien claro bueno es lo que insisto nuevamente insisto nuevamente es decir cuando hablamos de razón o de racionalismo ¿qué pasa? ¿qué? ¿te hay algo por decir sobre la pregunta que dejó ella formulando? ¿qué pasó? ¿cómo? no sé si lo interpreto bien tampoco quiero interpretar a la compañera digamos pero parecería que está hablando de la fe no ella dice que hay algo allí que un vacío dice que alguien puede llenar o no pero bueno pero ella parte de eso por eso para contestarle hay que partir de lo que ella plantea hay que tomarla en serio escucharla para ver bueno si lo que ella habla como vacío existe realmente o no o si existe o quizás tal vez exista vamos a verlo eso después de la angustia aquella que está en el comienzo la angustia frente a los cuatro situaciones límites la angustia frente al cosmos es claro bueno eso se hace en una respuesta por lo menos ahora tenemos que comenzar a tratar de preguntarnos por la pregunta que ella que ella hace por acá hay otra más perdón no hay un micrófono por allí a los organizadores no habrá un micrófono circulante que se pueda hacer circular no hay nadie acá que represente el poder si pero hay que llevarlo tiene cable el otro es un inalámbrico no, espera, espera ¿te pasaba a buscar algo? sí, está buscando está buscando el objeto perdido si nos remitimos a lo que nos dice en la clase pasada de la situación límite al pensar en el cosmos el nombre del cosmos también en cierta forma ¿por qué explicaría lo que decían las señoras ayer? perdón mirá, estás teniendo un diálogo conmigo solo paramos después hasta que pueda bueno, pero habló ¿quién está hablando vos recién? ¿vos es la que está hablando recién? yo estaba hablando recién yo voy a hablar desde la filosofía política actual para decir que los judíos no son ninguna víctima usted habló de Bush y los capitales norteamericanos que apoyan a Bush son judíos y el problema palestino es grave eso es lo que quería decir antes de que conteste león no es ambulante bueno, ahora León va a contestar la pregunta y paramos y mientras tanto buscamos un micrófono para la segunda parte y hacemos un descanso bueno, primero yo nunca dije que los judíos fueran inocentes pero tampoco nunca tan culpables de una destrucción como el aniquilamiento de la Shoah el aniquilamiento de los japoneses con las bombas más atómicas el aniquilamiento de poblaciones enteras por el colonialismo que conocemos de los países europeos ¿no es cierto? yo nunca dije que los judíos fuesen inocentes de lo que está pasando en el mundo ahora sobre todo después de la creación del Estado de Israel que eso es otra pregunta y otro problema ¿no es cierto? ahora lo que me parece terrible eso sí es que usted diga que los judíos son los culpables y los responsables del capitalismo internacional porque eso es haber leído los protocolos de Sion pero no evidentemente referirse porque así como están los judíos con sus capitales que no son por otra parte los dominantes están también los capitales de todas nacionalidades ¿usted cree que la Shell está en nombre de quién? ¿o el Repsol está quién la tiene? evidentemente ¿o quién maneja la bolsa de comercio o la bolsa de valores en los Estados Unidos o la dominación sobre los recursos extranjeros? es decir realmente si usted me dice los judíos están unidos al grupo judío no la población y la población hay que verlo ahora en otra situación porque la población judía está una parte está en Israel y otra parte está dispersa por el mundo quizás la mayor parte ¿no? entonces habría que explicar esa situación esa tensión ese mal planteo ese planteo parcial ¿no es cierto? que llevó a esto que estamos viendo ahora ¿no? pero me parece que hacer caer todo en el judío es volver nuevamente al antisemismo ¿no? realmente ¿no? lo cual no quiere decir que no tengamos que analizar y comprender y explicar y hasta acusar si cabe a lo que están haciendo los israelíes en el Estado de Israel ¿no es cierto? que es otro problema es por una relación muy particular que tenemos que explicar también porque también a nosotros como judío nos duele ¿de acuerdo? y porque de alguna manera está inscripto en una trayectoria que comprometía al pueblo judío en la medida en que estaba instalado entre otros pueblos de una manera diferente a la que está ahora realizando allí ¿no es cierto? pero en fin yo creo que la complejidad de ese tema exige una otra explicación mucho más amplia que esta ¿no? lo que le quiero decir simplemente es que no estamos diciendo que actualmente los judíos estén cumpliendo un papel muy triste y ciertos personajes terribles en Medio Oriente pero hay que entender eso hay que explicarlo y hay que ver si esto no determina también una transformación de los judíos de los históricos judíos de una manera fundamental y al mismo tiempo muy peligrosa para los judíos que no estamos en eso bueno por otra parte uno ya ha hablado y escrito sobre esto también de modo tal que yo hablaba ya de esto en el año ¿cuándo fue? en el 70 69 en la guerra de la guerra de los 7 días bueno yo saqué un libro que se llama Ser Judío para hablar de cómo la izquierda estaba pidiendo la destrucción del Estado de Israel ¿no es cierto? y todavía no había presentado las características que presentaron después el Estado de Israel y el barrio izquierdo era la única nación que no se le reconocía que tuviera contradicciones internas y el dominio de una clase dominante dependiendo de Estados Unidos sobre el resto de la población y que por lo tanto se trataba de transformar esa nación para hacer que hiciera lo mismo que estaba esperando que transformando a la Argentina hiciera también otra cosa como estaba esperando que transformara cualquier otra sociedad ¿no es cierto? para alcanzar el socialismo pero ahí esa contradicción estaba separada completamente había que destruir y liquidar ¿no es cierto? esto lo sostenía también la izquierda hace mucho tiempo ¿no? yo creo que es un problema que tenemos que enfrentar y que a mí me interesa mucho sobre todo por la complicidad o el miedo que todavía tienen los judíos de hablar de el cristianismo fíjense ustedes que ni Marx pudo hablar realmente del cristianismo como tenía que haberlo hecho ni ni Freud habló del cristianismo como tenía que haberlo hecho a pesar ni Levi-Strauss que es nieto de Rabino es decir que los grandes creadores Freud tampoco los grandes creadores científicos de las ciencias humanas sociales tampoco han planteado el cristianismo de manera acabada ¿no es cierto? porque fíjense ustedes el problema del judaísmo es un problema europeo es un problema occidental del occidente cristiano y sin embargo cuando los judíos plantean después del holocausto de lo que se llama el holocausto que es la yoa el aniquilamiento el aniquilamiento que es culpable la población y la cultura occidental y cristiana van a plantear a llevar su problema con otro pueblo pero no enfrentan justamente la acusación que tenía que haber recaído sobre todo occidente europeo y los europeos apoyan esto y mandan para afuera ocultando la responsabilidad que tenían de todo este hecho histórico del cual los judíos se van viviendo durante dos mil años de persecución ahora este ocultamiento bueno de alguna manera los judíos se hicieron cómplices también hay que pensar también en lo persecutorio secular del terror cristiano de los judíos hay que pensar que Espinosa también de alguna manera tampoco pudo hablar de esto a pesar de que nos rozó el tema porque él se oponía a que la sinagoga judía tenía que adaptarse a ciertas normas cristianas que el poder dominante religioso le imponía él se revela contra eso y por eso los judíos lo excomulan y lo sacan de la sinagoga y crea un dios crea una filosofía cuyo dios es igual a la naturaleza es decir vuelve al fundamento material mater ¿no es cierto? del pensamiento filosófico y por lo tanto desbarata de alguna manera también la concepción judía que parte del platearcalismo pero en fin estos son todos temas que nos van abriendo una discusión un poco demasiado amplia quizás ¿no? no todo el cristianismo es culpable porque la teoría de la liberación es cristiana también sí pero la teoría de la liberación ¿cuál? bueno la teoría de la liberación cristiana es cristiana apoyándose en el primer cristianismo ¿no es cierto? pero también apoyándose en la teoría de Marx de el señor Marx que era judío bueno seguimos dentro un rato este bueno hablando con algunos de ustedes no fue un reproche el que me dirigieron pero me dijeron que bueno si no se podría hacer la clase un poco sin tanta intervención de la gente porque distraía o porque de alguna manera desviaba el tema central yo le contesté que bueno que además me llama maestro cosa que rechazo absolutamente yo le diga no yo te vine también para aprender de ustedes así que león listo perdón de aquí en maro no voy a decir león me parece bien me parece bien este lo que me sorprende es que le cueste tanto ¿no? y está bien bueno sí pero este yo no no yo tengo otro estilo no me parece mucho mejor realmente en serio lo cual no quita de que de que seamos personas diferentes y no los convojamos tanto pero de todas maneras este si hacemos un lenguaje más próximo más directo este nos beneficiamos todos bueno entonces les decía este yo tengo presente eso me parece bien pero al mismo tiempo les decía si yo no soy maestro yo vengo también a aprender quiere decir yo quiero saber qué es lo que ustedes piensan ¿no cierto? y lo que ustedes manifiestan y dicen a mí me sirve para después esbozar o dialogar en la respuesta que les doy o abrir otro espacio que me parezca este necesario en función de lo que aparece acá planteado como problema ¿no? pero al mismo tiempo este creo que mientras voy contestando a las preguntas también estamos haciendo algo que tiene que ver con el tema central ¿no cierto? por lo tanto no nos atengamos escolarmente a que hay que seguir el programa ¿no? este el programa este es como con las minas los programas con las minas este uno comienza por una parte no sabe por dónde terminan ¿no? este así que bueno hagamos un programa en serio este sin programar vivamos el programa lo que se llama el programa que tiene ese carácter de inesperado a veces este y creo que bueno entonces vamos abriendo un espacio de desarrollo creo que acá había problemas y temas que se han desarrollado que aportaron a lo anterior ¿no? de modo tal que bueno hoy vamos a dedicarle un poco a esto en lo que falta y les voy a dar también porque me lo pidieron este y porque corresponde creo después de estar ustedes acá y me dijeron a mí para venir al curso algunos de los libros que yo he escrito que les sirva como referencia ¿no es cierto? a la a un intento de aproximación a ciertos temas que acá se desarrollaron y que ahí están más desarrollados ¿no? este bueno comencemos por el final no es el de las Malvinas es el la Malvinas es la reedición que apareció recién pero no es el final en realidad bueno en realidad el último sería este el terror y la gracia que está en la editorial Norma que son artículos en realidad de estudios parciales recolectados alrededor de ese tema ¿no es cierto? sobre el terror y la gracia este este sería el último el anterior al último este sí me parece más específico es este la cosa y la cruz la cosa y la cruz la cosa la cosa la cosa la cosa es un término filosófico que tiene alguna referencia con la cosita también pero no importa este este está editado en Lozada hay un pequeño libro que también le puede servir bien porque tiene que ver con el problema del psicoanálisis pero el psicoanálisis ha aplicado a este tipo de temática que estamos desarrollando acá por lo tanto no es psicoanálisis estrictamente como psicoanálisis sino la teoría de un filósofo llamado Freud que puede ser tomado como tal digo como filósofo por la reflexión que hace y ese libro le llama Freud y el problema del terror no y el problema del poder este también está enlozada está enlozada es más pequeño este hay otro libro donde van a encontrar artículos que se refieren a lo político pero que me parece también que son relevantes es para el lado político que se llama las vicisitudes del sujeto político las vicisitudes del sujeto político esto está en la editorial El Cielo por Asalto este bueno después está ¿cómo? ah las desventuras sí perdón disculpame gracias viste que uno no es maestro de nadie las desventuras del sujeto político después hay bueno antes hay otro que se llama este Perón entre la sangre y el tiempo este está editado en siglo XXI no está editado por la segunda edición esta había aparecido la primera edición en el centro editor de América Latina al que dirigía Spiakov y después apareció la segunda edición en dos volúmenes que está editado en catálogos que es la la que antes tenía siglo XXI este pero este es un bueno es un análisis donde también hay una una consideración desde el punto de vista de la guerra y del sujeto del problema político del peronismo este después les doy todo no importa los doy todos los doy a los más últimos en todo caso antes de este hay un libro que me parece también central en lo que ha desarrollado que es Freud y los límites del individualismo burgués que está en siglo XXI este es un libro grueso de 520 páginas es un estudio sobre sobre las obras sociales de Freud que está indicado con toda la temática este que fue escrito en el 72 en época en la cual este estaba el régimen militar todavía Lanús en esa época y bueno y habría todo un espacio sobre la acción política para izquierda en un momento en que se desarrolla después todo lo que conocemos nosotros ¿no? la venida de de del bueno el retorno de Perón la caída fue la realidad de Alnuse y después lo lo del 76 ¿no es cierto? este después bueno no le voy a creo que estos son los últimos y hay uno que está al comienzo entre ellos que se llama Ser Judío que está en la la última edición la tercera está editado en la edición de La Flor bueno y creo que con esto basta nosotros no por eso bueno lo que yo le recomendaría acá particularmente este que está acá este tiene que ver estrictamente con lo que estamos planteando acá y este también tiene que ver con lo mismo y algunos artículos de este también podría servirles ¿no? ¿eh? pero creo que con estos dos este tienen para macarse ¿eh? también como para empezar a leer algo que usted explica acá y en un general claro después seguimos se de acuerdo este bueno pero esto implica que van a tener que leer ¿les tienen ganas de leer? miren que no son novelas ¿no? son ensayos teóricos que algunas presentan a veces alguna dificultad pero lo que tienen que hacer es no dejarse asustar por la dificultad porque yo no no cito a otros autores habitualmente de manera tal que si ustedes se meten terminan por dejarse si se dejan llevar terminan por entenderlo porque todos los elementos para entenderlo están de alguna manera explicados y puestos en juego dentro del libro mismo ¿no es cierto? de modo tal que no se necesita hay que referirse a aquello con lo otro alguna referencia puede haber pero no son imposibles de aproximarse a ellas sin todo el aparataje necesariamente requiere de modo tal que bueno creo que con esto tienen para y bueno cualquier cosa también lo pueden preguntar después ¿no? ya que el que está centralizado más bien sobre el tema que estamos tomando nosotros ahora mientras preparo yo estoy preparando otro libro ahora es el de La Cosa y la Cruz ¿no? que es el más directo porque es el análisis de una obra yo lo que hago allí es nada más que analizo un texto la parte de un texto de San Agustín que se llama Las Confesiones y sobre el texto de Las Confesiones San Agustín escribe en el año doscientos y pico este es el doctor uno de los fundamentales el doctor de la Iglesia fundamental es el que crea de alguna manera toda una corriente espiritual racional y mística dentro del del catolicismo sobre el cual se ha basado en gran parte también la Iglesia es uno de los principales de ella y también los protestantes lo han tomado porque este el ¿cómo se llama? bueno uno de ellos uno de los fundamentales también se declara Agustiniano ¿no? ¿cómo? no Weber es un el teórico no estoy hablando de un protestante de uno de los fundadores del protestantismo ahora se me van los nombres también bueno también puede ser pero ahí es otro más más importante eso ahí que se me escapa el nombre ahora estoy en otra cosa parece no puedo recordarlo bueno entonces les decía este señor tiene una peculiaridad en San Agustín que él viene del paganismo romano él viene del paganismo este y pasa al al catolicismo y entonces va a él previamente mostrando todas las los pecados ¿no es cierto? que él ha cometido todos los sufrimientos que tuvo todos los deslices todas las caídas y muestra esto con gran efervescencia y con gran calentura por decirlo así también ¿no? y de alguna manera mientras explica cómo es necesario separarse de todo eso ¿no? y entonces va elaborando para separarse de todo eso una concepción también entre imaginaria y racional en gran parte racional sobre la cual construye una concepción filosófico teológica ¿no es cierto? entonces lo importante del texto lo que permite el texto de San Agustín es mostrar o ver cómo desde lo afectivo desde lo imaginario se va produciendo al tratar de negarlo una transformación que abre un pensamiento como si fuera puramente racional y ahí está muy presente el distanciamiento sobre todo de lo materno hacia lo paterno y por lo tanto la negación radical del cuerpo respecto de la preeminencia del espíritu que hay muestra para él lo terrible es lo femenino después también termina haciéndolo siendo que fue un gran gozador y tiene en algunos cuentos que hace unas narraciones llenas de calentura de ganas de atracción y dice bueno ¿quién me saca de esto? Dios mío etcétera etcétera las condiciones de las prostitutas estas con las cuales se comparaba al pueblo judío pero como describen a las prostitutas es una maravilla porque uno de ellos dice y bueno y vienen con sus cabellos largos sus guedejas al viento sus arcillos sus brazos sus pechos las gazas que cubren su cuerpo y se contonean y va mostrando una cosa que se nota que el profeta está enervado y al mismo tiempo que va entonces dice no y ahora se le va a caer el pelo y le va a decir cosas terribles pero lo fundamental allí es el aspecto que aparece en ella hasta que aparece la buena mujer que es una de las figuras que toma después el cristianismo entonces vendrá una mujer una doncella que tendrá un hijo y este hijo será educado para crear otra figura de hombre y se alimentará de la leche y el miel de las abejas entonces transforma toda la leche y la materna la transforma en la leche de las vacas la miel y la dulzura de los pechos transforma en abejas es decir se nota ahí completamente el tránsito de lo femenino moderno a lo natural por decirlo así ¿no es cierto? bueno toda esta figura hay que tomarlas muy en serio ¿no es cierto? y yo tendría que traer la bibliografía no solamente mía sino de algunos otros autores sobre todo una autora que la voy a traer la próxima vez si me acuerdo donde toda esta cosa de lo femenino que mete miedo al hombre este lo untuoso lo cálido lo delincuescente este lo gelatinoso si ustedes si ustedes vieran cuando los judíos en la misna el libro que yo les hablaba ¿no es cierto? describen la menstruación de una mujer es terrible porque esto esto de rabino la gente veía cosas espantosas en la sangre menstrual apareían buitres culebras realmente era el terror puesto en el cuerpo femenino ¿no es cierto? creo que realmente eso tiene algo que ver con este intento con ese desprecio del cuerpo femenino y de bueno de la sangre menstrual de la cercanía que la mujer tiene con los ciclos de la vida ¿no es cierto? mientras que el hombre que yo a veces moja y pincha pero se va y se evade de toda esa situación ¿no es cierto? situación expresada sobre todo en el hecho que los psicoanalistas judíos ¿no? que son médicos que tienen olor de la sangre entonces por eso se meten en psicoanálisis ¿no? porque hablan del espíritu y del alma bueno yo creo que todo esto lo que estaba hablándole antes tiene que ver con lo que hablamos de la lengua materna porque justamente lo que vamos a ver en todo este desarrollo es como cuando aparece le hiciste una vez más la lengua paterna está completamente dejada de lado truncada reprimida condenada a aquellas significaciones que quedaron congeladas alrededor de lo materno como formas primarias arcaicas que fueron evidentemente así que no son formas desarrolladas en el campo de la racionalidad pero no pudo desarrollarse no porque las madres no pudieran sino porque quedó ese lenguaje trunco esa relación trunca y pasó al dominio del poder masculino y entonces todo eso que de alguna manera en un autor como un judío Levinas asignan para la crítica del racionalismo dice poderes que aparecían al principio la ética está presente en las relaciones del amor etcétera lo hace poniéndolo a nombre del espíritu pero son las cualidades femeninas las cualidades de la madre las que son ensalzadas sublimadas hasta convertirlas en figuras un tanto racionales ¿no es cierto? es decir yo creo que todo este proceso de la cultura nuestra tiene que ver con el hecho que nosotros los hombres podamos ser capaces y las mujeres evidentemente también pero ustedes están en el fundamento de esto los hombres son capaces de recuperar y lo que de femenino tenemos nosotros mismos lo que de materno tenemos nosotros mismos para pensar y habilitar el pensamiento desde allí no desde los puros conceptos de la ciencia racional que parte de definiciones bueno esto lo vamos a hablar la próxima bien después ¿no es cierto? como la racionalidad científica forma parte de este corte brutal que se ha hecho de las significaciones y de la lengua materna ahora y creo que esto es lo que lleva a la caída y a la destrucción que estamos asistiendo hoy en el mundo occidental porque es donde más radicalmente más allá de que ustedes veamos las tetas pechos piernas muslos culos lo que ustedes miran de las minas circulando como mercancía por todas partes de los anuncios el cuerpo de la mujer no es el cuerpo que desde la madre se prolonga en femenino es un cuerpo desarticulado un cuerpo disperso y sintetizado en sus partes separadas ¿no es cierto? cada parte de la cual es tomada y que tiene un valor significativo para poder tratar de ensalzar alguna relación que sirva para mostrar qué cosa el valor de otra que no tiene nada que ver con ella si una mujer muestra sus pechos amaneciendo sobre el borde del volante de un auto están vendiéndonos un auto y lo están mostrando claramente ¿no es cierto? todo lo que ustedes ven en la televisión es muy extraño tiene que ver con la la venta la venta de objetos técnicos apoyándose en el cuerpo despedazado de la mujer o en el cuerpo turgente pero ¿cómo voy a decirle? amonedado de la mujer ¿no es cierto? que permite que una cosa sirva de soporte a la otra pero al mismo tiempo negándola como objeto de puro placer ¿no? y bueno el puro placer es el que nosotros vemos en la actualidad nunca ha habido tanto transformismo en el mundo como en el mundo actual y más todavía yo tengo la hipótesis bueno con esto vamos un poco terminando y lo seguimos la próxima vez ya como quieren ustedes algunos de ustedes ordenadamente ¿no? este también creo que esto lo dicen las mujeres que ocupan del género ¿no es cierto? pero vayamos un poco más allí ¿no es cierto? este hay una producción histórico-cultural de homosexuales es decir que la homosexualidad es una respuesta al terror que separó al hombre de la mujer y lo vuelve a actualizar en su cuerpo convertido en cuerpo femenino así como fíjense que la homosexualidad en los dos casos es el relegamiento del cuerpo masculino para privilegiar en lo femenino de la corporalidad en ambos casos en la mujer que tiene relación con la mujer que excluye al hombre y en el hombre ¿no es cierto? una relación con el hombre que excluye a la mujer es decir pero que por otra parte la subsume hasta llegar a identificarse con ella en su propio cuerpo transformado de masculino en femenino es decir en ambos casos a dos es nuevamente un retorno a lo femenino como lugar de cobijo como lugar de lo más cualitativo de lo más continente de lo más gozoso ¿no es cierto? que aparece presente en esta producción aterrorizante ¿no es cierto? de la homosexualidad aterrorizante digo porque tiene que haber penetrado muy profundamente las categorías del dominio hasta hacer que el refugio en lo materno tenga que ser buscado ¿no es cierto? a costa de la propia forma digamos biológica que estaba que estaba de alguna manera organizada desde la biología penetrando en la cultura prolongándose en la cultura un cuerpo biológico que apuntaba en la forma en la figura masculina apunta a la mujer así como en la figura femenina apunta ¿no es cierto? al acogimiento y al deseo del hombre ¿no? es decir si nosotros no tuviéramos algo de femenino el hombre en su propio cuerpo por lo tanto de materno no podríamos conectarnos con la mujer si es desde la madre que se nos enseña a desear el cuerpo femenino y la mujer el cuerpo digo y la personalidad también acogedora de la mujer ¿no es cierto? así como a las mujeres es desde el cuerpo del padre de lo masculino que se les enseña también a desear y a a vivificar desde su propia marca masculina el el goce con un hombre ¿no es cierto? que si nosotros no tuviéramos en nuestro interior lo contrario por decirlo así de nuestra propia sexualidad depositado ya en el origen en el germen mismo de nuestra constitución arcaica primera y bueno ya no podríamos aparecer después ¿no es cierto? como realmente como lo que somos entonces aparecen en este caso los casos extremos en este caso le hablo de la homosexualidad y hablo por ejemplo del caso extremo de lo que aparece como posición entre las madres de Plaza de Mayo y la Virgen María en los cuarteles habíamos hablado de eso ¿no es cierto? fíjense ustedes ¿a quién entronizan? ¿a qué madre entronizan los militares que tienen son puros machos muchos machos no tienen nada de femenino y por eso tienen todas las armas en sus manos para demostrar que son ¿no es cierto? hombres dedicados a la para poder arriesgar la vida ¿eh? porque la vida frente a la vocación del valor y la defensa de la patria es lo superior sin embargo estos hombres que no tienen nada de femenino por decirlo así tienen una figura privilegiada de madre que es la patrona la virgen patrona por ejemplo del ejército que es la Virgen María a esa madre sí la pueden soportar pero eso no fue y justamente esto fue lo que permitió el odio y la represión sobre las madres este que no tenían las madres que fueron capaces de defender a los hijos que engendraron a costa de su propia vida y son dos modelos distintos de madre como ustedes ven la madre acogedora productora lo hayan querido o no lo hayan deseado o no de hombres revolucionarios claro estemos de acuerdo o no con la forma que hayan asumido ¿no es cierto? esta revolución pero son hombres que osaron contra el sistema retengamos aunque sea solamente eso madre engendradora de rebeldía y es contrapuesta con las madres este por lo tanto no engendradoras porque no engendraron con un hombre engendraron con Dios figuras de de sacrificio ¿no es cierto? y de entrega a la muerte ahora yo ¿cómo? y aparte por esa parte de eso claro todo esto está considerado contenido implícitamente te dirían lo que me parece bien que lo señale y que lo agreguen está contenido en estas dos figuras me parece también son madres claro los hijos tenían que morir porque eran es la madre virgen y la puta madre ¿no es cierto? directamente la disipación es clara ¿no es cierto? y basta ver las mujeres una de las cosas que más asombra y hoy ya que estamos por terminar con todo esto lo que más asombra es todavía no ha sido escrito nada sobre algo que parece fundamental a mí que es muy difícil de hacer y que seguramente debe ser muy difícil de investigar ¿cuál es el papel que las mujeres las esposas de los militares asesinos tuvieron ¿no es cierto? en la aceptación del genocidio porque allí vemos que son figuras femeninas mujeres cuerpos femeninos que recibían acogían al pie de la letra ¿no es cierto? al cuerpo de un asesino para tener gozar con él es una explicación yo no sé si estaban sometidos o no por eso yo digo que hay que pensarlo esa es la primera cosa que sale es someterse y es una justificación ¿no es cierto? hay que ver si estaban sometidos o eran incitadoras no lo sé no lo sé ¿cómo? hay una de ellas que increpó al presidente hace poco que increpó sí sí, claro que da así el trabajo tragedia grave si la hay para algunos que están habituados siempre a tener a disponer del ordenador del Estado ¿no? sí esa es la que sale dando señorita sí bueno pero eso esas son figuras ahora apareció no fue la primera hay otra también que ha aparecido muchas veces yo le estoy diciendo no que estoy refiriéndome al juego entre lo masculino y lo femenino entre los modelos de ser mujer y de ser hombre ¿no es cierto? que son producidos por un sistema determinado porque esto contradeciría al parecer lo que estaba diciendo antes yo respecto de lo materno como lo materno que es acogedor que da vida que contiene al hijo sin embargo puede producir puede puede producir efectos contrarios quizás diferentes en madres que son otro tipo de madres ¿no es cierto? que también son producto del sistema evidentemente pero creo que hay que explicar todo esto hay que comprenderlo todo esto y esto llega a análisis históricos de otra naturaleza ¿no? que no podemos que no sé y necesitaría contar evidentemente con el hecho de que las mujeres estas mujeres quisieran hablar ¿no es cierto? de lo que realmente vivieron cosa que bueno que es muy difícil de obtener ¿no es cierto? pero es un interrogante uno se pregunta ¿y cómo es posible? ¿no? a mí me siempre pienso en eso ¿cómo es posible? que haya mujeres que abrazaban a los cuerpos de los asesinos como si fueran cuerpos de vida ¿no es cierto? productoras de hijos y fueran productoras de muerte ¿no? este ¿cómo? sí, sí, sí también sí 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 claro y la mamá no sabía nada pobrecita ¿por qué acusará al padre? porque la madre podía haberle contado por eso yo creo que una figura fundamental por ahí está ¿qué pasa con el lugar de la mujer en estas situaciones? ¿no? este y creo que conviene preguntarnos ¿no es cierto? para ver qué pasaba allí cómo fueron construidas porque estamos hablando de cómo la subjetividad es constituida cuando hablo de subjetividad un cuerpo que es un yo ¿no es cierto? un sujeto bueno es cómo somos constituidos por la cultura ¿no? unos de una manera y otros de otra ¿no? este y esto simplemente para comprender ¿no? para comprender cuáles son los efectos productores de la cultura como estábamos hablando antes ¿no? este bueno no sé yo querría hoy por hoy parar por acá si no les molesta mucho este la próxima voy a tratar de ser más lineales organizados en todo caso como para ir desarrollando les voy a desarrollar un esquema del que falta que es la prolongación del anterior y que falta este en la próxima vez ¿de acuerdo? como para ir ampliando todo esto ¿de acuerdo? bueno y los que pueden ir viendo el libro el libro este sobre la cosa y la cruz me interesaría también que lo hicieran y que puedan traer las preguntas que les ocurre sobre el tema ¿de acuerdo? bueno hasta la próxima entonces gracias gracias